Hola a todos, soy DonPJC y esto es Parry Cry5 Y comenzamos con Fade Justo, a ver si os acordáis, en el capítulo anterior conocimos un tío toloco, pirómano Luego me maté y he sobrevivido porque el nota ese me ha resucitado, ¿vale? Y ahora, acto seguido, se me ha puesto la pantalla sin de humo y le he dado a grabar, menos mal Así que, ojo, porque tenemos nueva cinemática A ver qué es esto, tío Pero qué bonito es este sitio, tío, me mola un montón, fijaos ¡Wow! Ahí está Fade, Fade me mola mucho Ha tenido una dura bastante... Ha tenido una dura, ha tenido una vida bastante dura, quiero decir Hasta nuestros enemigos buscan la salvación No hay más que verte Todos necesitamos a alguien que nos guíe Debemos ser fuertes Y estar alerta Ahora verás, ahora sabrás la verdad Porque los del exterior Verán lo que hemos construido aquí, en el nuevo Edén El amor Y vendrán Para quitarnos cuanto hemos conseguido Me juzgas Juzgas a todos Por lo que hemos hecho Dice Que estoy loco Pero al levantarte cada mañana Es las mismas noticias que veo yo El terror no inunda tus ojos ¿Así es nuestro mundo? ¿Así? ¿Esto es lo que queremos para nuestros hijos? Comunidades destrozadas Separadas Separadas por Muros Levantados por líderes impotentes Y matones incapaces de liderar bien Yo no pedí nada de esto Fui elegido Mira, el fin se acerca Lo presientes Lo sé Los humanos somos débiles Y vulnerables Nos sumimos en una espiral de mente de destrucción Y nadie puede hacer nada al respecto Yo lo veo Y tú también Y no estamos locos ¿Qué debemos hacer? ¿Sentarnos a guardar lo inevitable? No afirmo ser un hombre perfecto Pero he visto lo que iba a suceder Y elijo actuar Literar Porque la sociedad está destrozada Y para poder avanzar Debemos volver a lo que una vez fuimos Inocentes y puros A salvo y protegidos En el jardín Puedo salvarte Si tienes fe Creo que estamos ante el mejor Far Cry Ojo Ojo porque creo que es el mejor Far Cry Puede serlo Novato 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 Abre los ojos Dale a Trenarina Venga 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 Deja de luchar Venga Venga Déjate llevar No te muevas, joder Tienes que mantener la calva Bien 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 Por Dios Nos has dado un susto de cojones Eh, sheriff Dicen que hay un par que no ha vuelto ¿Quién ha cogido a work? Se supone que Grady ¿Y dónde anda Grady? Ah, joder Bueno, tú Tú descansa Échate Nos vemos por la mañana Ah, joder Si se te pasa demasiado rápido El efecto del gozo puede joderte la cesera Ya veis El efecto del gozo Pero Madre mía Es que Creo que estamos ante el mejor Far Cry Es cierto que el Far Cry 3 Pues Innovó, ¿no? En Roquecabe innovó bastante En varias cosillas Pero Continuar No innovando Porque no está innovando nada Pero Continuar haciendo algo Que Ya he hecho Pero mejorándolo Que Dios bendiga a tu sheriff Me parece la hostia ¿O qué es lo que puedes hacer para ayudar a esa gente? Me parece de verdad Me parece la hostia O sea, tal cual Pero bueno Vamos a hacer algunas misiones Principales Los comentarios No sé, tío Está Está bastante bien Por cierto A este tío No lo hemos Teníamos que Recuperar al biólogo Al 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 biólogo No, al médico Al Al médico de animales Que no me acuerdo ahora mismo Como se llama Pero bueno Para mí Me lo quedo delante tuya ¿Vale? Por cierto Aquí no tendrás tu money O algo No No Gracias Bueno Pues Lo dicho Vámonos de aquí De esta prisión Que por cierto Ya os acordáis Que hubo un capitulito Donde tuvimos que defenderla Conocimos al bigote Bueno Conocimos no Lo conocíamos desde el helicóptero Que por cierto El Marshall ¿Vale? El El que Si habéis visto el primer capítulo En el que me cagué en Panini Y en él También Porque madre mía Yo creo que al final va a ser malo O algo así Y nos lo vamos a tener que cargar O algo Ojalá Por favor Ojalá Por otra parte Y esto llevo queriendo decirlo Hace 4 o 5 vídeos Pero se me olvida al final Puesto que empieza una frase Y luego se me olvida Y es la siguiente Y es lo siguiente más bien Que Yo creo que Podría ser un giro bastante interesante Que nuestro personaje El novato De ser De ser así El salvador Pues se convierta en uno de los otros Lo cual tampoco es tan descabellado Porque A ver Está todo bastante bien estructurado No A ver Si el nota está loco Si pero Igual no podría estar loco Igual los locos somos nosotros ¿No? Nadie piensa eso Él tiene fe Él cree cosas que son reales Nos estamos matando día a día Y todo el rollo Él quiere poner fin a eso Y destruirnos Por completo Yo que sé Es como No sé Muchas veces Que vemos Películas y demás Lo que sea Que Imaginaos si vienen aquí Los extraterrestres Que harían ¿No? O una naturaleza Pues Matarnos Porque nosotros Los humanos Estamos destruyendo el planeta Y eso es así Eso es así Pero bueno Vamos a hablar con la chica esta A ver que nos cuenta Perdón por lo de antes No estuvo bien Nada lo de él Te dirán Que se me da bien Hacerme la dura Pero por lo demás Necesito practicar Empecemos de nuevo Hola Hola Te va a gustar el equipo Son todos fuertes Pero tenemos que estar a la altura De lo que hay fuera Espero que Erle Estén lo cierto sobre ti Estamos buscando la forma De aplastar a los edenistas En mi opinión Deberíamos empezar con Fade Así es como se hace llamar Hoy en día ¿Has visto la estatua gigante De la colina? ¿Sí? Pues claro que la has visto Para no verla Es Joseph Sid El padre Ya lo sé Él te ordenó a sus fieles Levantar ese espanto de cemento Para sus peregrinaciones ¿Has visto a esos pobres desgraciados Marchando hacia la estatua? Horrible Hay que derribarla Así convenceremos a los santitos De que su puto padre No es Dios Es un hombre normal y corriente ¿Qué me dices, novato? Hazle un enorme agujero A ese engendro Igual se enfada No sé yo, ¿eh? Igual Llámame loco Pero igual se enfada Llega la estatua del padre Sí, te vas a seguir acechando Sí Llámame loco Pero igual Se enfada O sea Y yo no quiero que se enfade realmente Pero bueno Además mola un montón la estatua O sea, se ve genial Por cierto Esto es una misión principal O secundaria Tiene pinta de ser secundaria, ¿no? Pues no es principal Pues vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Porque a ello vamos Así que Esas estrellas Me da un poco de pena Pero bueno Sí Hay que hacerlo, ¿no? Así que bueno Lo que os decía Que igual nuestro protagonista Se convierte en el malo A mí me gustaría un montón Y nos da muchas veces Oportunidades De... ¿Dónde está? Epá No Estaba por aquí, ¿no? Nos da muchas veces oportunidades De decir Bueno, pues... El juego quiere... Me está pidiendo que haga esto O esto Que elijo Pues elijo tal Y eso, pues... Pues eso está guay, tío Vale Un helicóptero no estaría nada mal Mira, aquí podemos pillar el helicóptero Así que vamos a irnos para acá Viajar directamente Pillamos un helicóptero Topro Y nos cargamos la estatua Así a... A misilazos, ¿no? Por otra parte Igual Igual Compro un arma Porque... Mira Ahí puedo comprar armas Pues venga Voy a comprar un arma Por cierto Aquí tenemos un mapilla Además Tengo que vender cosas Como este mapa Madre mía Había desaparecido Por un momento, ¿no? Vale Y vamos a vender el botín Que tenemos un huevo de pieles y demás Fijaos Que vamos a vender todo Por 9000 Madre mía Que dineral, ¿no? Bastante bien Vale Por otra parte ¿Qué más vamos a hacer? Pues como he dicho Comprar armas ¿Qué armas? Pues una especial Que está justamente Fijaos que podemos pillar un tirachina Lo que pasa es que no me mola nada Lo siento Y voy a pillar esto 3200 Tengo dinero de sobra Así que genial Voy a colocarlo aquí Y voy a colocarle una mira Por supuesto Aunque no creo que sea muy necesario No creo que sea necesario para nada Uy, mola Y de otro color De este color Mola más Venga ¿Por qué no? Que tenemos dinero de sobra Vamos a comprar esto Que es para siempre Así que venga Y ahora vamos a pillar Esta otra arma Pim, pam ¿Qué has hecho, imbécil? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Para qué coño he comprado esta arma? Soy imbécil Soy imbécil Bueno, ya la tenemos ¿Vale? Ya está comprado En fin Se me ha ido la olla por completito Vale ¿Pillamos esto o no? Mejora el aumento Y cuenta con un punto de mira De gran visibilidad Cuanta más tecnología Tal Vale Voy a comprar esto Eso sí que sí Y voy a comprar esto También Y creo que voy a pillar esto Esta es la que tenía antes Y voy a probar esta A ver qué tal está Esta no sé si estará bien o no Mira, telescópica táctica Yo creo que estará mejor que las otras ¿No? Mira de francotirador Esta es demasiado ¿No? Yo que sé Vamos a comprar esta tú A ver qué tal Ok Y luego tenemos Un arco Por ejemplo Que podemos pillar Y comprar Este arco Que tiene mejor pinta Como veis Este es 7, 7, 6, 5 4 5 ¿No? A ver 7, 7 7, 7, 6 5, 5 7, 7, 6 5, 5 7, 7, 6 5, 5 O sea ganamos en alcance Y en cadencia de fuego Yo lo veo bien Vamos a comprarlo Porque me voy a poner Un poquito con el arco Así que tengo aquí Un francotirador Que está bastante bien Pero Quiero pillar un poquito De algunas cosas Aquí pierdo un poco de manejo Pero bueno Como me interesa Tener un franco Pues Ahí está No está mal Pero me mola Así verde Amigos Ok Vale ¿Qué más vamos a comprar? La pistola Que tengo A ver Si puede desbloquear Alguna cosa más Por ejemplo Podría yo Pillar esta Que cuesta 7200 Pero tengo el money Y además Que es que Total No sé Como que La cambiamos Por esta Por supuesto Y vamos a ponerle El silenciador Este silenciador Joder Es que Empeora bastante Amigos Pero bueno Empeora bastante Y esta Y me quedo ya sin dinero Madre mía Chaval Todo por comprar Ay Tonterías Que he comprado También Pero bueno Está mola La carabina En fin Creo que de momento Está bastante bien Bastante óptimo Todo Así que Guay Podríamos pillar Alguna Arma más Pero de momento Como que no Así que Una vez Hecho esto Y entramos A los de los helicópteros Genial Que era el objetivo Principal Ahora mismo Para destruir La gran estatua Y cabrear Bastante Al Colegui Vale A ver Cómo va esto Bueno Veremos Qué tal Se nos da El arco Amigos Bueno A ver Por aquí Aquí está Ok Un poco más adelante Un poquito más Hacia adelante Buenísima Buenísima Tenemos Este helicóptero Así que Vamos a Montarnos Y vamos Del tirónaco Amigos Cuidado Madre mía Y a Reventar A Reventar Pero lo que no Está escrito Y vamos a ir También Ya de paso Sé que he hecho Unas cuantas Misiones secundarias Pero voy a seguir Haciendo algunas Misiones secundarias Además de avanzar La historia Ahí tenemos Un campamento Vamos a hacer Un campamento Y continuaremos También con las Misiones principales Pero al menos Un campamento Quiero hacerlo ¿Vale? Así que Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Chow 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 Vale Aquí dice que Que simplemente Llevemos a la estatua Del padre No dice nada De que La disparemos Y todo el rollo Ahí como veis Tenemos un campamento Por lo del fuego Que está genial Y en la estatua Esta se podía Entrar desde abajo Pero las puertas Estaban cerradas Vale Si, si Podemos destruirlas Y tal cual Lol 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 Poli Pobre estatua Tú Si, si Pues tarde Y tanto Vale Vamos a subir Un poco Vamos a trepar Mira Ahí hay otro Campamento Pero lo dicho Vamos a subir ¿Por qué? Porque me voy a lanzar A ver si no muero Porque yo sé muy de morir Amigos Vale Pues arriba del todo No llego Pero Mierda Pero aquí sí Aquí al menos Sí que he llegado Así que guay Botiquín Y por el otro Vaya ruidaco Mira Por aquí puedo ir Madre mía Que nos tiran mis iris Bueno Ya no se puede encargar La estatua Así que normal Mira lo que tenemos Por aquí Amigos Vamos a forzarlo Y vaya la música útil Que tenemos Tan tensa Y no tenemos No tenemos más nada Ok Vamos a subir Y trepar Y continuar Que recuerdos A las atarayas Del part 3 Tres Y cuatro Y además que hay Un poquito De viento Y todo Yo lo dije En un vídeo Anterior Amigos V Que molaría Un huevo Pero que un huevo Amigos Y ahora Por donde voy Por aquí En serio Molaría un huevo Amigos El Que hicieran Un Far Cry 3 De nuevo Tío Molaría Mil Un nuevo Far Cry 3 Tío Igual Joseph Se enfada Pero mucho Pero mucho 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 Y Faith Igual también Se enfada ¿Qué has hecho? Sus palabras ¿Eres consciente De lo que me hará? ¿Tienes miedo Faith? No era tan buena gente El amigo Vale ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Podemos ir para allá? ¿O para allá? Pues sí Antes de seguir escuchando Mira Si vamos para acá Que es este campamento ¿Qué desbloqueamos? Desbloqueamos zonas por aquí Y aquí no podemos llegar cerca Porque Bueno, sí Podemos llegar desde aquí Y aquí No podemos Porque esto no lo tenemos visto ¿No? Vale Pues igual es más interesante Llegar hasta aquí incluso O no No lo sé Es que todo nos pilla Bastante cerca Dentro que cabe ¿No? Creo yo Nah Vamos a ir aquí amigos Vamos a ir aquí mejor Muy bien Le he dado al chip De sobra tío Le he dado el chip Con mucha antelación Y no me ha ido tío Pero bueno Mira Podemos ir al puerto Al faro ese ¿No? Eso es un faro creo A ver No vamos a llegar ahí Ni de coña Así que Podemos ir al faro Y al menos Algo es algo Al faro no A la capillita esta Pues vámonos Que la reventamos Ups Vale, vale, vale Me asustáis un poquito Amigos Me asustáis un poquito Vale Me he cargado la Cojones Pobrecito Pobrecito tío Pobrecito Es que me cago Es que me cago en todo Lo que hable Pero porque me pasan Estas cosas siempre A mi tío Le he dado el control Y le he dado al chip Antes Y no me han ido Ninguno de los dos Tío Pero es No pasa Nada No pasa nada Da igual Vale Vamos Sigo diciendo Que vamos a ir ahí Así que Viaje rápido Salto aéreo Que quiero probar El arco tío Me convence un poquito Más el francotirador Pero bueno Y la chica esta Me mola un montón Me mola Un montón Vale Ahí sí que llegamos Así que Perfecto Es más Podríamos ir a ese otro También Ya que estamos Pero Luego Si eso Me la pego Me la pego Me la pego Que no Vale Igual No debería haber bajado Tanto Es que soy imbécil Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vámonos Aquí no estoy flipando Otra vez ¿O qué? Convento del Edén O esto De la secta Vale A ver Que tenemos Por aquí Porque ojo Ahí tenemos Un perro Interesante Un lobo A ver si se lo carga Venga Mátalo Lobo Nada tío Vaya lobo Inútil Espero que se cargue Alguien Las plantas Estas plantas Parece que son Que dan droga O sea Que son como droga O algo así No veo Más nadie Mira por ahí Peña Y por ahí También Vale Ese Vale Al menos Me lo he cargado Un tiro Eso está bien Vamos a movernos Un poquito Vamos a ver Que tenemos Por aquí Por cierto Si señor Y desde aquí Podemos Intentar Disparar Si señor Disparar A la cabeza Del amigo este Por ejemplo Si todo va bien Vale No me lo he cargado Genial Mierda Bueno pues La hemos liado Un poquito Amigos No le he dado Ahí sí Vale A ver A ver El colegui Si se asoma ¿No? Que supongo Que se va a asomar Escucha una música Un plazito Para fliparla Aquí viene Pero si no sabes Donde estoy Pero amigo Donde cojones Vas Muy buena No tengo silenciador Creo que esto Creo que tengo silenciador Pero se escucha Muy potente Amigos Se escucha Muy potente No veo a más Nadie Así que creo Que podría avanzar Y cargarme a este Que está ahí A su rollo O sea O sea que todavía Hay peña Perfecto Oh yeah Sí señor Genial Ay Me ha molado Me ha molado O sea El francotirador Que tenemos Bueno el franco Perdón El arco Que tenemos No sé yo Si me convence O no Mola La verdad Es que Molar Mola Pero tengo Que controlar Un poco más La distancia Mil de bonificación Por no ser detectado Que a ver Que yo tengo Por ejemplo Todo el dinero Que tengo ahora mismo Es por todos los campamentos Que los he hecho Sin que me detecten Todos O sea que Ojo a eso Ahora amiga Ahora gallipado Ok Vale pues Uy que bien Que rico todo esto A ver que me comentas Amiga Ok Ya hay unos cuantos Viniendo hacia aquí Tenemos que defender Este sitio Cueste lo que cueste Ahí hay un arma montada Y un montón de trastos Para matar Venga Manos a la obra Ok Pues venga Vamos a hacer esto Ya de paso Digo yo Total No hay ni que moverse Voy a la fachada Del Convento Vale Antes de ir Quiero ver Que hay por aquí Bueno 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 Más munición Si señor Vale Y algo más Como una caja fuerte Que es lo que estoy buscando Realmente Parece que no Dicen que ayudaste A defender la prisión Si Eso dicen Y es verdad Lo que dicen Ahora para acá Bueno Y aquí todo lleno de munición Amigos Vale Vamos a jugar Con todos los Explosivos Y demás Si Yo lo tengo claro Veinte Vale Voy a tirar Uno ahí Buenísima No me han llegado A ver Abandonas La De esto De De misión No hombre No Los santitos Tardarán en olvidar Esta pequeña conquista Vienen o no vienen Tío Si 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 Que vienen Si que vienen Pero vienen Los pringados Estos Tío Oído Hombre Es que estos Son unos pringados Estos son todos Unos Mierda Amigos Pero por ahí Vienen más Ojo al dato Bueno Esto igual Es para Por qué No Vale Vale Todo bien ¿No? Vale Venga Vamos a ir para allá Epa Ahora por la derecha Defiende el lado norte Y estamos En el Este Sur Norte O sea O sea No se tiene que estar Por aquí Oeste Ok A ver Este es el sur Oeste Pues este es el oeste ¿No? Este Sur Este Norte No Esto está mal ¿No? Ah no 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 Perdón 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 Ahora sí Nada 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 Se me va la olla Perdón Vamos a ver Este anda Que se me va la olla Pero muchísimo Amigos Vale Veo que Uy Cuidado que te caes Amigo Ay cojones Que justo Amigo A ver ¿Dónde Amigo? Vale Me he cargado El piloto Esta mira No está Nada mal Bueno Es hora De utilizar Ahora mismo Vale 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 Usamos Botiquín Usamos Botiquín Que morimos He fallado ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Bueno Genial Pero Madre mía Chaval Que he fallado No se me da No se me da muy bien Voy a pegar Voy a pegar un poco Voy a pegar un poco de muni Y de todo Porque ya hemos terminado aquí Y ahora Nos vamos a hacer Otra misión principal Tranquilo 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 Vale Por aquí había un poquito de muni De todo Si no me equivoco Madre mía Ese helicóptero Pobrecillo Menos mal Que los pumas Te sacaron Bueno Pues aquí ya no hay nada Tío De munición Colegui En fin A ver ¿Qué hacemos ahora entonces? Pues Vamos a ver Vamos a ver Misiones de la historia Guerra contra las drogas Cierto Es verdad Que tenemos todavía Estas cosas que hacer Bueno Pues tendremos que hacerlo ¿No? Destruye las embarcaciones De droga de denista Y destruye los camiones De droga de denistas Pues Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Hola Claro que Los sitios Los camiones Y todo eso Que nos está pidiendo Aquí el amigo No sé dónde están Santuario ¿Yo dónde estoy? Que me he perdido Aquí Vale Tenemos varios santuarios Que podríamos Reventar Pero muy fuertemente Amigos Vale Tenemos uno A la izquierda Que molaría mucho Poder destruirlo Desde aquí La verdad Voy a asomarme Y si no pillo El helicóptero Y nos empezamos A cargar Eh Santuarios Es que no 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 llego Vale Pues vamos a pillar Entonces Lo dicho Un helicóptero Que se puede De ahí Pero antes Vamos a hablar Con el compi Mira tú Que bien Nos ha venido Fenomenal Uy Guay Si señor Guay A ver dónde está eso Está aquí Está ahí Muy bien Pues iremos 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 Pero antes Vamos a ir a esta zona Con el helicóptero Así que venga Perfecto Pues tenemos El helicóptero A tope Esto nos lo cargamos Sin cero goma Destruye las embarcaciones De droga Embarcaciones Y camiones Vale Si vemos Camiones O lo que sea Con el helicóptero Nos lo podemos cargar Bastante guay Así que Como veis Llegamos En un pispás Eso debería Reventar Ya Hombre A ver Vamos a bajar Un poquito Un poquito Más Mira ahí tenemos Alguna embarcación Pero claro No es de droga Ni nada No me lo cargo Tío O es más abajo Ahora si Mira aquí hay otro Si señor Ya llevamos Dos de cinco Novato Soy Tracy Veo que has encontrado Los santuarios De Faith Están repartidos Por todo ese Peregrinaje Que hacen Y siempre hay Santitos reunidos En corros Para lamerle El culo a Joseph ¿Quieres darles Donde les duele? Reduce a polvo Los demás santuarios Pues Eso es lo que hay que hacer Amigos Destruye los santuarios 3 de 16 Vamos a ponernos a ello Porque si no Nunca lo hacemos Y En primer lugar Hay uno Por Por aquí había un santuario Amigo Porque ahora no lo veo Bueno tenemos que ir para acá ¿No? Pues ahí iremos Pero aquí había un santuario Y no Y no lo veo Aunque he visto otra cosa Aquí Detrás He visto algo Mira tú Que bien Vale Vale se me acaba de Ah no 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 Sigo Sigo teniendo munición A ver si me lo cargo Tío Nada que no Es complicado Ahora Si señor Pues Otro Vámonos Vale creo que había que ir Por aquí Si no me equivoco Si encontramos Lo que viene siendo Otra embarcación Pues mejor que mejor Por cierto El agua ahí se ve bastante mal La distancia dibujada igual Bueno 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 Esto que es Ubicación descubierta Parque Pero esto está fatal ¿No? A ver Vale Por eso el agua Es distinta Pero de todas formas Está fatal Está bastante lamentable Mira aquí tenemos otra Santuario Venga vamos a ir para allá Aunque antes como digo Quiero ir a la zona de ahí Ahí hay un helicóptero también Por aquí Esa es la cascada amigos Vale A ver donde aparcamos esto Vale Vamos a aparcar aquí Creo yo Vale ¿Quién me dispara tío? Que lo reviento A cañonar Lo 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 ¿Por qué pasa esto? Bueno Está ahí bien Parece que está ahí bien La corriente amigos Es que es muy fuerte Pero Lo que tendremos que hacer Es subir Me asusto Que me ha pegado El amigo Es subir Leer esta nota Y a ver que pone En esta nota Nota de preparacionista Para cualquier puma Para cualquier puma Que lea esto Mi socio y yo Escondimos algunas Cosillas En una cueva Detrás de la catarata Para entrar Hay que parar El flujo de agua Y bajar Con un gancho Pues lo que ya sabemos Ya lo sabíamos Vamos a hacer seguimiento Ahora mismo Y esto Es para parar La catarata ¿No? Es lo que se da A entender Pero el problema Es Vale muerto El problema es Como entramos Aquí Bueno pues Problema Problema No debería ser Tanto Porque por algún lado Tendremos que entrar Ya sea por arriba Por abajo O por aquí No, no Ya decía yo Ya decía yo Pero tenía pinta De poder ser por ahí ¿Eh? Vale Vale no No, no Me lo imaginaba Pero digo Ostras Podría ser muy guapo Pero que muy guapo Ajá Amigo Encontré sitio Es que no queda Qué asco Qué asco Tú Qué asco Colega Se ha pedido En mi cara Amigos En mi cara Pero bueno Guau chaval Estamos apestados De por vida Amigos ¿Quién viene? Tronco Vale Por aquí Todo guay Por aquí también ¿Podemos salir De alguna zona? Sí Por cierto Hemos conseguido Lo que vienen siendo Los Ahí está Para parar La catarata ¿No? O para Quitar el flujo O algo así Así que mira Por ahí podemos Activar esa presa Pide refuerzo Me cago en todo Uno por ahí Y el otro Por el otro lado Igual ¿Alguien más? ¿Algún tonto más? Venga Va Ahí a tope Toda la fuerza Lo paramos Y genial Tenemos aquí Nuestro helicóptero Super pro De la ver Y ahora Podemos Dejarnos Caer Y perfecto Otra mofeta Que se pegue En mi cara ¿O qué, amigos? Y llegamos Fijaos que bien Pillamos todo esto Y pillamos también El dinerito Que siempre viene Estupendamente Vamos a recargar Por si podemos Pillar algo de munición Y todo el dinerito Que tenemos 500 600 Bueno Un dinerito Chaval Casi 900 No más Y ya está Y lo tenemos Todos Y es que Es que mola Amigos Es que mola Hacer Estas Secundarias Pero bueno Vámonos De aquí Vamos a salir Y a ver Si puedo Pillar El helicóptero Que molaría Un huevo El pillarlo Uy la luz Uy la luz Que molesta Bastantito Vale Más o menos Sé que el helicóptero Que me dispara Vale Alguien más me dispara Si uno de allí No Es amigo Vamos a pillar esto Y alguien más me ve Perfecto Otro más por ahí En serio Bueno Vamos con el gancho Que quiero ir para arriba Para pillar Lo que viene siendo Vámonos Vamos a reventar Al pringado ese Que no sé que está Ah se ha montado En el coche Amigos Lo 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 Loca Chaval Con todo el bazook Apuntándome Estará loca Loquísima La pobre Vale Y ahí seguimos teniendo Nuestro Helicóptero El cual No sé si vamos a poder entrar Podemos 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 entrar A ver si nos explota esto Madre mía ¿Seré un crack O no? Yo creo que sí ¿No? Yo creo que sí Vale Perfecto Vamos a ir A esta zona Que es un poco extraña A ver si podemos Obtener un punto De desplazamiento rápido Para un futuro Porque aquí hay gente mala O sea No No sé si hay gente mala O no Pero Pero ese es malo Y ese También No sé tío Pero yo lo estoy flipando Un poquito Bueno pues Vamos a salvar esto Este sitio tío Que tiene que ser importante Vale otro menos Je No se esperaba en esto No se esperaba en esto Digo yo Por ahí hay otro Mira pues Personaje de la secta Muerto también Y creo que podríamos Aparcar aquí Y si todo va bien No perder Nuestro Preciado Helicóptero Salimos Y parece que va todo bien Amigos Tranquilo Tranquilo Lo liberamos ¿Qué pasa amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? A ver Hablemos con él Uy Este es el doctor ¿Qué dije? Efectivamente Es el médico Eso lo demuestra Eso lo demuestra No sé nadar Ya ya Quien no sabe nadar Necesito que me la consiga Que pringao Órdenes del médico Vale Pues Venga vamos a hacerlo Que creo que será un momentín ¿No? ¿Qué? Vale chaval Quería que estaba vivo Por un momento Digo ¿Qué cojones? Hubiese sido bastante flipante Por cierto Aquí igual Alucinamos ¿Eh? Porque esto Está lleno de droga O sea Del gas ese Extraño A ver No me quiero ahogar Creo que esto Debería estar hecho Para poder llegar Sin ahogarte Vámonos Agua Aire 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 Salgamos del agua Venga ¿Todavía queda un huevo o qué? Ya 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 Ahí está Sí señor LOL Buenos días Para el agua otra vez Bajo del mar Bajo del mar Ahí tenemos un helicóptero Bastante chungo Pero para eso Tengo yo Cositas frescas Que he comprado Así que vamos a utilizarlas Ahora ¿Dónde estás? Pilla amigo ¡Uh! ¡Lololol! ¡Corre! 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 Toma chaval Esto propingao Y esto También tú Por pringao Y ese Por ahí ¡Vámonos! No le hemos dado No le hemos dado Me cago en Me cago en todo Vale Perfecto Otro avión No No Y tú Muérete Vale Creía que era un malo Pero no Uf Vale Ya está todo bien ¿No? Ok Tranquilo Madre mía Vaya cambio Perdona Perdona Me llamo Charles Todos me llaman Doctor Lindsay Pero no soy No soy ese tipo de doctor No es veterinario Exacto Pero ahora mismo Es como si fuese El médico interno De urgencias Aunque curar heridas De bala No es lo mismo Que traer terneros Al mundo Desde luego Perdona No importa Te voy a contar He descubierto algo Que parece atraer A los ángeles Se podrían controlar Como a un rebaño Oh Salí para hacer Un experimento De campo Pero la cosa Se torció Puta secta Me faltan ingredientes Pero si me quedo aquí Van a terminar matándome Tengo que volver a la prisión ¿Puedes ayudarme? Tengo una lista Con lo que necesito Si los encontrases Podríamos tener Alguna oportunidad De sobrevivir Ok Pues Recargo mi arma Para ir a ayudarte Amigo Ok Ya tarda un poquillo Dos pieles intactas De antílope Pues me cago en todo Chaval Y piel intacta De oso negro Gracias a ti Me cago en las misiones Que me mandas Pues A ver como consigo yo eso ¿Tú? Vale Aquí están los puntos ¿No? O sea Pues de estupendo ¿Dónde estamos nosotros? Uy perdón Estamos aquí Podríamos Sí Podríamos Ir con helicóptero Vale Con helicóptero No creo que sea todo muy Muy sencillo Pero bueno Creo que lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más Ver Adiós Me gusta como suena eso No creo que lo vamos a hacer No creo que lo vamos a hacer No creo que lo vamos a hacer